La titular de la Secretaría de Gobernación, Segó, Olga Sánchez Cordero, pidió a los diputados federales de Morena evitar divisiones internas para sacar adelante las reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. La agenda legislativa ha caminado al ritmo de la transformación nacional, pero siempre podemos hacer más, el programa de gobierno del presidente no puede quedar frenado. Por nuestras diferencias o por nuestras discrepancias internas, dijo. Niega a Olga Sánchez Cordero diferencias con Silvano Aureoles al dar un mensaje inaugural a los legisladores morenistas durante la dos reunión plenaria celebrada en San Lázaro. La titular de Segó les dijo que el proyecto del presidente no puede frenarse por las diferencias entre los legisladores y a modo de reclamoles. Recordó la frase de López Obrador, amor con amor se paga. Además, les recordó que durante el proceso electoral del pasado un julio los legisladores se comprometieron a apoyar a López Obrador, este es un momento oportuno para que pensemos en nuestra agenda, la que requiere nuestro proyecto de nación, la que hicieron propia las y los mexicanos al depositar sus votos a favor de nuestro movimiento, porque amor con amor se paga. Descarta Delgado ultimátum por otro lado, ante el reproche de Olga Sánchez Cordero, durante el inicio de la reunión morenista, Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de este partido, reconoció en conferencia de prensa que dentro del grupo parlamentario que encabeza, hay diferencias pero lo importante es seguir avanzando en la agenda de la cuarta transformación. Rechazó también que el mensaje fuese un ultimátum, y aseguró, que, el presidente de la república está satisfecho con su bancada y nosotros tenemos la camiseta muy bien puesta, con, el presidente, asimismo, negó que el llamado de la secretaria de gobernación hubiese sido un reproche y atajó que la bancada, de Morena, es muy numerosa, 258 diputados y diputadas, que ha sido leal al presidente de la república, ha sido solidaria con la agenda de la transformación porque es la plataforma con la que llegamos, sostuvo. Añadió que el mensaje de la exministra fue para advertir que en la Cámara de Diputados habrá un periodo muy intenso, una agenda bastante complicada para estos tres meses de sesiones y ya vimos que de septiembre a diciembre pues no nos alcanzó, tuvimos que ir a un periodo extraordinario, concluyó.